La ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández, participó este jueves 16 de junio de una reunión ampliada del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en Golfito. Uno de los puntos más importantes fue compartir los principales alcances del Reglamento de Ley de Desarrollo Regional. Hemos tenido una gira sumamente exitosa, me encuentro aquí en el Cantón de Golfito. Esta mañana tuvimos desde bien tempranito un encuentro con el alcalde de Golfito. Pudimos ver algunos proyectos prioritarios para desarrollo de la región, para desarrollo del Cantón. Adicionalmente participamos del Consejo Regional de Desarrollo, donde están los alcaldes de toda la región Brunca, los alcaldes de la zona sur, donde pudimos también en el marco del Coredes ver las necesidades de apoyo, de acompañamiento y cómo mejorar la focalización de las políticas públicas para que se impacte en mejor medida en la calidad de vida de los habitantes de este territorio. Esta dinámica ha sido replicada en las anteriores visitas a las regiones donde Mideplan tiene sus oficinas y en cada encuentro, la ministra Fernández aprovechó para escuchar las inquietudes y necesidades de cada zona. Este jueves, a primera hora, Fernández fue recibida por el alcalde de Golfito, Freiner Lara. La visita estuvo enmarcada por la búsqueda de esfuerzos en común para maximizar el impacto de los proyectos, programas y acciones en beneficio de los ciudadanos. Con autoridades de instituciones públicas que tienen presencia en la zona sur y esto con el firme propósito que Mideplan se convierta en un actor trascendental para impulsar el desarrollo regional. Tenemos la ley marco de desarrollo regional que está en proceso de reglamentación. Esa reglamentación la estamos produciendo con acompañamiento de los actores de las regiones. La ministra ha enfatizado en sus encuentros regionales que Mideplan, por mandato de ley, es una instancia encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del país y, por ende, de las regiones.